Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 18 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos estamos en otro video del tradeo de las predicciones de las marquesinas Que siempre nos sacamos el rabo chavales en estos videos y en este tradeo Así que bueno, os voy a decir los 4 partidos como siempre que más están de probabilidad de salir, ¿vale? Y luego os diré un par más por si acaso de que vosotros nos fiéis de estos partidos, ¿vale chicos? Así que bueno, vamos a empezar primero de todo con el del Arsenal contra el Manchester United O al revés, no, es Arsenal contra el United, ¿vale? Siempre sale la Premier en los tradeos estos de marquesinas En las marquesinas siempre salen la Premier League, así que no va a ser menos de no ponerla, ¿vale chicos? Así que bueno, ponemos también por si acaso la Premier, que casi siempre la ponen, ¿vale? Por no decir siempre Y bueno, hemos fichado aquí un par de jugadores del Arsenal y del Manchester United La verdad yo es que esta semana no he hecho muchas inversiones, creo que unas 27 por ahí Sí, 27 inversiones porque no voy a tener tiempo el martes de ponerme a vender todos estos jugadores, ¿vale chicos? Luego, otro partido Besiktas contra el Galatasaray, ¿vale chicos? Muy probable de que salga este partido Es el derbi de la Liga Turca Así que bueno, he pillado aquí un par de jugadores a 400 monedas Como siempre, ¿vale chicos? Esta semana os recomiendo más que hagáis sniping Porque es el Black Friday este de los cojones Así que bueno, os recomiendo que hagáis mucho sniping a 400 monedas Porque salen bastantes jugadores Luego, otro partido sería el de El Oporto contra el Benfica ¿Vale chicos? Aquí jugadores del Benfica a 500 monedas Snipeado a 400 monedas ¿Vale? Y del Oporto, sinceramente creo que no he comprado muchísimos Porque no me ha salido y tampoco tengo mucho tiempo Creo que un par me he llevado aquí Este a 450 Luego a 650 están un poco caretes Luego este snipeado a 500 Y Herrera otra vez snipeado a 500 monedas Vale, os he dicho el Porto Benfica Y ahora os voy a decir la Juventus Que juega contra el Napoli, ¿vale? Que sería el revés, Napoli contra Juventus Más de lo mismo, a 500 monedas pillado Este más, perdón Más de lo mismo A 500 monedas snipeados Todos estos jugadores Empuja, es muy difícil que os lo llevéis Esta semana Y estos son de momento los cuatro partidos más importantes Luego ahora os voy a decir que También se enfrenta el Bilbao contra el Real Madrid ¿Vale? Por si queréis hacer un par de inversiones Por ahí también del Bilbao y del Real Madrid Y luego por último os voy a decir Que juega el Toronto FC contra el Columbus ¿Vale? Ahí hay, bueno ese Siempre hay Dice, venga va Vamos a meter aquí un partido Siempre meten Tres partidos chetados Y uno Y uno no tan importante ¿Vale? Pues porque es así Pero esta semana sí que es verdad Que ha metido Equipos muy importantes ¿Vale? Derbis, etcétera Y bueno Pues os digo eso también Por si acaso de que nos fiéis de estos ¿Vale chicos? Así que nada chicos Espero que nos forremos como siempre Esperemos por lo menos acertar Dos de cuatro esta semana Vamos a ver si acertamos Un cuatro de cuatro Aún no hemos hecho un cuatro de cuatro Hemos hecho un tres de cuatro Así que bueno Os recomiendo que os los snipeéis Porque estamos en Black Friday Y el mercado está Bastante petado ¿No? Y pues la gente abre sobres y tal Y salen jugadores Y salen jugadores Que los ponen a descarte Para poder abrir más sobres aún Y pues la gente los suele poner Súper baratos Para que se les vendan En un instante ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya gustado Espero que nos forremos Suscribidos al canal Para no perderos ningún vídeo De este estilo ¿Vale chicos? Esperad un buen me gusta Si os ha gustado Comentadme por los comentarios Que partidos creéis O que partidos tiene más probabilidad De que salgan Y si vais a invertir Muchas monedas Yo he invertido en 27 jugadores Porque no tendré Muchísimo tiempo ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya gustado Espero que nos forremos Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Adiós Chavales